Trabajas duro, comes bien, a veces. Haces ejercicio cuando puedes, pero a veces la vida se interpone y esa grasa terca simplemente no desaparece. Cool Sculpting Elite en Revive Medical Spa es un tratamiento no quirúrgico que se enfoca, congela y elimina las células grasas tratadas para siempre. Algunos efectos secundarios temporales comunes incluyen entumecimiento, malestar e hinchazón. Haz tu consulta gratis hoy.